El 2023 comenzó con mucho trabajo para la Asociación de Mujeres Generaleñas, pues por medio de la casa la mujer están atendiendo a muchas damas quienes requieren de apoyo psicológico para salir adelante. La lista de espera es de más de 200 mujeres de diferentes partes del cantón. Esto se dio porque con la pandemia se tuvieron varias dificultades que lograron solventar gracias a la colaboración de muchas personas, por lo que ya en este año están retomando todos los proyectos. Este 2023 comienza ya en un retorno y una evidencia de consecuencias de una pandemia que fue muy difícil, realmente fue muy difícil y gracias a la bendición de Dios y de la comunidad y personas fuera de la comunidad también que creen en el proyecto de la casa de la mujer salimos adelante. Pero entonces comenzamos con nuevos retos, estamos trabajando en una reingeniería en cuanto a los mecanismos de atención, los proyectos, los programas. Estamos encontrando salida a las listas de espera porque empezamos con una lista de más de 200 mujeres esperando que las podamos atender. Por medio del equipo voluntario se logra el apoyo tan importante. ¿A esas mujeres quiénes lo requieren? Tenemos un equipo voluntario muy valiente, muy valioso y que no se echa atrás. Pero sí, hay algunas voluntarias que ya comenzaron a trabajar, tienen otros horarios, entonces la disponibilidad no es tanta. Pero ahí vamos haciendo ese trabajo profundo, revisando reglamentación y retomando algunas directrices para poder atender realmente toda esta lista que está ahí. Asimismo cuentan con la colaboración del INAMO que facilita a profesionales para que en atención una vez a la semana en la casa de la mujer. Esa lista es para recibir, todas vienen buscando un apoyo psicológico, pero nosotras tratamos de ubicar en cuál es el área emocional que está más lesionada. Entonces cuando se trata de violencia, violencia que está visible en ese momento y que se está evidenciando y las mujeres están en crisis, entonces con apoyo del INAMO logramos atender esa violencia de manera inmediata. Porque dichosamente el INAMO tiene un convenio con nosotras y entonces está por lo menos dos días a la semana viene una psicóloga y una abogada a apoyar el trabajo de las mujeres de Pérez Celedón en esas dos áreas. Ellas conocen cada caso para determinar cuál es la afectación que tiene cada una. Cuando vemos que son personas que realmente están muy afectadas, pero no evidencian conciencia de que están viviendo ciclos de violencia, entonces hay que darles un fortalecimiento personal para que ellas puedan visualizarse en su interior y saber si realmente corresponden a una situación de violencia o es un empoderamiento personal, levantar el autoestima, retomar su proyecto de vida y empoderarse un poquito para salir adelante sin una terapia profunda. En este año el apoyo seguirá para cada una de las mujeres que acuden aquí.